Música Multipremiado, nominado a los premios Grammy, sus tres discos llegaron al puesto número uno, venidó 15 millones de copias en todo el mundo, tiene 20 millones de reproducciones en sus canciones y 5 mil millones de vistas en YouTube. Los números de Shawn Mendes son una clara muestra de su talento. Y con todos esos pergaminos aterrizará en la Argentina. El cantante se va a presentar en el Bea Arena, que se encuentra en construcción, el 6 de diciembre. El músico canadiense llega de la mano del Shawn Mendes de Tour. Es la tercera gira internacional que encara el artista. A fines de 2018, Shawn fue nominado en dos categorías para los premios Grammy, Canción del Año, por In My Blood y Mejor Álbum Pop Vocal, por Shawn Mendes. Previo a este disco, lanzó varias canciones, entre ellas las super exitosas, Youth, junto a Khalid, In My Blood y Lost in Japan. Su último disco, que lleva su nombre, debutó en el puesto número uno del chart de los 200 mejores de Billboard y alcanzó el primer lugar en iTunes en más de 80 países inmediatamente. Así, se convirtió en el tercer artista solista más joven. Tiene apenas 20 años en tener tres álbumes consecutivos en alcanzando el tope de los charts.